En este nuevo capítulo conoceremos un poco más de cerca el mundo de las duplas, con nuestra dupla favorita, Elenita y Rodri. También nos contarán sus inicios en el mundo de la publi, lo que han cambiado a lo largo de su carrera y lo importante que es el apoyo de tu compañero. Pero sobre todo, lo importante que es ser buena persona. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡A un conventional bike! Hola a todos, hoy estamos con Elenita y Rodri. Hola. ¿Qué tal? Lo primero que queríamos deciros, como sois... Bueno, Elenita y Rodri son dupla, trabajan como dupla y también en la escuela fueron dupla. Entonces, la primera pregunta que queríamos hacer, porque nos lo hacen mucho, es cómo le explicáis a alguien que no está en este mundo en qué consiste ser una dupla. Porque nos han preguntado de todos nosotras. O sea, literal, sí, incluso lo que me has comentado antes. Sí, el sueldo era para las dos. Por ejemplo, tienes X sueldo y se divide entre los dos. Sí, es como algo muy curioso que la gente siempre pregunta, porque no es muy normal lo de moverse en dupla, trabajar en dupla. Sí. Incluso lo de la palabra dupla. Y cuando te cambias de trabajo, como que a mí mi madre me pregunta siempre, pero os cambiáis los dos, de dos en dos, pero os contratan de dos en dos. Es que sí, que sí, que en publicidad se trabaja, sí, pero... Lo de que te contraten de dos en dos, entiendo que es complicado de entender, pero es como, pero... No pasa realmente, pero tenéis que gustar las dos. Y yo, bueno, claro, es que eres una dupla, o sea, presentas tu trabajo como tal. Sí, el trabajo conjunto. Exacto. Eso es lo que la gente se pierde, porque no entienden. Normalmente la gente tiene un currículum y eso es experiencia y punto. Pero claro, cuando estás en dupla, todo el trabajo que tú tienes es común, entonces vas en pack. Sí. Sí, pero no sé, para explicarlo, simple, es como que en publicidad trabajar uno solo es mucho más difícil que trabajar entre dos para sacar ideas y para todo. Claro. Antes era dupla porque uno escribía y otro diseñaba, pero ahora es más por... Por pensar ideas. Sí, por pensar ideas. Está cambiándolo un poco esto de copy, arte, como tan definido. Sí, yo creo que cuando nosotros acabamos la escuela empezaba un poco como a formarse ese tipo de duplas, ¿no? Como de dos artes, dos copies. Porque sí que a nosotros sí que nos ha pasado en agencias que se sorprendían porque los dos fuésemos de primeras artes o en otros casos copies. Pero yo creo que cada vez más es algo como normal. Sí, sí, no sé. Yo creo que no sé nosotras en vuestra experiencia, pero en la nuestra yo creo que ya es algo bastante común. A nosotras siempre nos lo preguntan. O sea, en teoría somos estos arte y siempre lo primero es como, ¿quién es copy, quién es arte? Y te quedas como un poco plan, ¿qué respondo? Sí, porque... O sea, de primeras sí que hay gente que lo pregunta, pero es verdad que algunos de ustedes han dicho, bueno, pero esta pregunta ya está un poco obsoleta, tal... Un poco de pregunta como de... Pero es verdad que sí que ya no es un dicho... Es pregunta como de manual, un poco. Sí. A ver, nosotros ya llega un punto en el que respondemos los dos, las dos cosas. Sí, exacto. O sea, ya no es dos artes, ya... Claro, claro, pero porque ya habéis llegado... O sea, quiero decir, siempre es como que si lo puedes demostrar que realmente es las dos cosas, pues ya está. Y sobre todo lo que decías tú, es que ya no es realmente el que escribe y el que diseña, es que se piensa en conjunto. Claro. Sentarte a pensar tú solo. Claro. Sin que nadie te diga... Es eso. Total. Es un infierno. Y la dificultad de trabajar con alguien también con el que no encajas, eso también hace un montón. Bueno, ¿habéis trabajado separados alguna vez con otras duplas? Bueno, en la escuela... En la escuela, sí. En la escuela, sí. En la escuela al principio pruebas con gente... Y en las prácticas. En las prácticas cada uno hicimos una. Es verdad. Sí. Ah, ¿y sí? ¿Dónde hicisteis prácticas? Yo fui a Macalondres y estuve de dupla con una chica italiana que se llama Alicia. Y la verdad es que bastante bien, pero después ella se fue a Italia. Y me volví a España. Y yo estuve en Miami, en Alma de DB. Y estábamos en tripla. Y nos... Fui con otra amiga de aquí, de Miami, de Madrid. Y allí nos juntaron con otro chico que era Copi. Y entonces entre los tres se estábamos haciendo todo. Y luego aquí estuve en Lola, de prácticas también, y también con Susana. O sea, a las prácticas sí que estuve con Susana en las dos ocasiones. O sea, ¿en Lola no estabais juntos de prácticas? No, de prácticas no. Estuvimos en las clases. Pero después cogemos destinos distintos de cuantos. Eso es justo. Cuando estábamos en Madrid intentábamos juntarnos. Aunque sí que había algunas asignaturas que teníamos aparte. Pero siempre como que se intentaba. Y luego volvisteis juntos a Lola. ¿No? Sí, claro. Es que al final empezamos a trabajar juntos. A Lola, a Chey. Ah, bueno. O sea, antes digo. Pero luego acabas. En el momento en el que ya empezamos a trabajar juntos nos hemos movido. Claro. A la venta. Es que hemos coincidido unas escasas semanas con vosotros en Lola. Siempre a poner un poco el contexto. Y de la escuela, ¿qué nos podéis contar? ¿Tenéis alguna anécdota? O la parte buena y la parte mala de ser dupla. Que a lo mejor no hay ninguna mala, ¿eh? Pero, quiero decir. ¿Cómo lo recordáis? ¿Es muy distinto a ser dupla profesional? No. No. Para mí es exactamente igual. Sí. Sí. Pero porque al final en la escuela yo creo que nos lo tomábamos como si fuese completamente profesional también. O sea, no sé. Sí, a ver. O sea, el trabajo es distinto. Pero como nos lo tomamos es más o menos igual. Es igual, sí. Vamos, yo no lo noto distinto. Siempre intentábamos, o sea, en la escuela intentábamos como siempre sacar cosas que estuviesen muy bien y tal y es lo mismo. Es como la misma filosofía que tienes en una agencia. La diferencia es que una cosa es real y la otra, ¿no? Exacto. Sí, realmente es lo bueno que tiene la escuela. Y es que la manera de trabajar de la escuela es... nosotros lo hemos visto que no hay mucha diferencia tampoco. No. O sea, como hemos sido dupla en la escuela y ahora somos dupla trabajando, notamos menos diferencia aún porque al final es como la misma dinámica. Sí, o sea, tienes que ser como más realista en el mundo de eso. Pero en la escuela te da como para pensar la mayor fumada de la historia y hacer un case y ya está. ¿Alguna idea así como muy loca o como típica... o sea, no creo que es de vergüenza, pero como alguna locura? ¿En qué momento parece eso? ¿Cómo se me ocurrió? ¿De presentar o que haya salido...? O sea, más igual en el ámbito no profesional, pero como alguna idea que digas que la piensas ahora y dices vaya mierda o no, pero como algo así muy loco. O sea, tenemos ideas que han salido que con el tiempo has dicho, ostras, no me acuerdo de ideas... Pues que lo hemos hablado antes, en plan comentábamos las peores ideas que habíamos sacado, ¿no? Pero no sé, es que yo no... como locura... no recuerdo así ninguna... no sé. O sea, seguro que hay, pero se te olvida. Claro, o intentas olvidarlas. O intentas olvidarlas. O intentas olvidarlas. Sí, intentas olvidarlas, total. No sé, es que... estaba pensando alguna que nos hubiesen contado de... Otros... no sé, es que nosotras hemos tenido cada idea que luego piensas... Sí, sí, que dices vaya mierda, o sea, ¿qué es esto? O dices ¿en qué momento? Pues si es que jamás se podría hacer. No sé cómo se me ha ocurrido. Que a veces quiere ser muy creativo, quiere ser muy innovador y dices ya, bueno, o sea, es que no se puede hacer directamente. A ver, nosotros en el proceso de pensar sale de todo. Obviamente. Obviamente. Pero bueno, eso no vale, porque eso... Eso luego sirve para otras cosas. Eso es verdad. Sí. Sí, pero es que a veces cuando estás... Por ahí hay que pasar, ¿no? Pero a veces cuando estás pensando, la primera tanda de ideas que son una locura y dices, bueno... Y luego removienes y dices, igual no, igual no es tan locura. Total, total. Sí. También te pasa que en esa tanda eliminas alguna que dices esto no va y luego es lo que el cliente quiere. Sí, justo. Eso también. Sí, sí, sí. Y al final... Y iría como grabarse todo y... Y mirarlo. Total. Y... Que... Como profes, también habéis sido profesores de la escuela. Eh... ¿Qué tal? ¿Os imaginabais cuando erais alumnos que acabaríais siendo profesores de la escuela? O sea... O sea... No... No lo ha pensado... Yo no lo había pensado hasta que salió la oportunidad, pero después tampoco me pareció tan... Tan loco, no. Tan loco, no. Como que dices, vale, pues hay gente, hay profesores aquí que son gente que trabaja en agencias, pues ya está. Claro, eso es. Sí. Pero... Pero no es algo que... Es que también... Como... Te estás enfocado a tener tu... A encontrar tu lugar en una agencia y eso no te importa. Y lo otro... Lo otro viene de rebote, eh. Sí. Lo otro es como más secundario. No había vocación de profesores. No, claro. Esto. No, pero ahora hay gente, por ejemplo, en la grabación que hacía la broma de... Bueno, en plan, en unos años pues me llamas para ser profe. Y hacían como la coña de... De esto, pero... No sé, realmente es como gracioso. O sea, no es una tontería porque todos los profes, la mayoría han pasado... O sea, es una red que tiras tanto para el ámbito profesional como lo bueno que tiene. Pero no sé. Sí, ya, nosotros cuando... No sé, cuando hablábamos con Carmen y con Ana y nos hizo un montón de ilusión. O sea, porque al final... Claro, es algo que te ilusión. Has estado al otro lado, sabes lo que es y dices, bueno, pues jolín, si puedes tener la oportunidad de ayudar a alguien que está empezando y... No sé, es divertido, es... No sé, está... A mí me gustó bastante las experiencias que hemos tenido como profes. Sí, también han sido cortas, entonces no se hace pesado. Claro, no se está segura. O sea, como que son tres meses que es una vez a la semana más o menos, o sea... Sí, y luego como muy llevadero, muy guay, porque es justo el cuartel. O ha coincidido para nosotros en el cuartel de concursos. Y es como... No sé, hay como más emoción, estáis todos como más a tope. Sí, es verdad. Creo que es distinto a un cuartel normal, que bueno... Es el cuartel más intenso. Sí, el cuartel más diferente. Es como es tu chance. Sí. Y como veis a los alumnos, viéndolos en este caso desde el otro lado. Que vosotros también habéis sido alumnos de la misma escuela... A ver, siempre hay de todo. Siempre hay gente que está por estar y gente que se nota que quiere curar. Y tiene más intención, sí. La diferencia de cuando estábamos nosotros, hay gente más joven y eso se nota un poco en que... Jolín, vamos, si yo hubiese ido con 18 años a la escuela en vez de con 22, pues probablemente hubiese hecho menos y hubiese salido más de fiesta, no sé. Sí, 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 no tampoco en eso, sí. Como que se ha convencido, eres un pelín, no eres maduro, pero eres un pelín más maduro y te tomas un poco más en serio estar en un máster que cuesta pasta y que si te va bien te va a ayudar a encontrar un trabajo. En eso sí que hay diferencia porque en nuestra generación todos veníamos prácticamente de una carrera, entonces éramos muchos. Y yo creo que eso sí que es, sí que era un poco distinto porque en las clases que hemos tenido nosotros sí que había gente que venía directamente... Sí. Gente que es como su carrera, sí. Y la madurez más distinta no te lo tomas de la misma manera porque no ves como la vida laboral tan cerca. Claro. Entonces, pues... Bueno, pasa un poco como cuando empiezas la carrera, que el primero de carrera es un poco... Sí, eso sí. Y luego estás terminando... Y tienes que vivir en esos años, lo vives igual, lo que pasa es que en otro lugar. Claro. Sí. Y éramos muy pocos, es verdad que en nuestro curso era... O sea, porque entiendo que en el vuestro erais... O sea, sabemos que antes de la pandemia siempre había mucha más gente. Sí. No me acuerdo el número. O sea, éramos dos clases o tres clases grandes. Sí, sí. Y luego yo creo que otra diferencia un poco que veo yo es que en nuestra generación prácticamente todos, menos tres o cuatro personas, estábamos muy enfocados a trabajar en agencia. Sí. Como que... No sé, era como el objetivo. Y luego, dando clase y con vuestras generaciones, es como que la gente no lo tiene tan claro, o se plantea otras cosas... Es verdad, sí. Sí, hay perfiles como más distintos, un perfil igual, más artístico, más agaproducción, más... Sí. Claro, que en nuestra cabeza nosotros vamos a dar clase para enseñar a hacer campañas de público. Para concursos. Sí, porque al final, bueno, el cuartel de concursos está también enfocado a briefs, festivales, eso es un poco lo mismo, pero llevado a estudiante. Sí, pero es verdad que hay mucha gente que se plantea otras... Sí. De hecho, este podcast nació... A raíz de eso. A raíz de eso. De entrevistar a perfiles muy distintos. Vosotros que sois el claro ejemplo de agencia. Claro. Sí. Desde alguien como Virginia, que acabo siendo escritora, o 72 kilos, vamos a también tener un capítulo de una productora... Sí, un poco enseñar que también hay otras vías. Sí, eso es. Y no sé, que también es interesante como que al final la creatividad se puede aplicar a muchas, o sea, en muchos ámbitos y no tienes por qué tener el camino súper pautado de... Sí. Que al final, no sé, sí, es como que hay mucho más mundo y bueno, igual es como una manera también de que la gente conozca un poco más otras aplicaciones. Sí, la verdad es que es genial porque lo que te enseña sobre todo la escuela es a pensar, creo. Exacto, a pensar. Y eso te lo puedes llevar a cualquier cosa. Sí, y luego a ejecutarlo. Como que es verdad que si sales de la escuela y te vas por otro lado, en realidad hay cosas que has aprendido que te sirven igual. ¿Vosotros, o sea, hay como otra manera que aplicáis la creatividad? O sea, en vuestro día a día o como esta cosa que estamos hablando de como que te enseñan a pensar, ¿la habéis llevado como a vuestro hobby? O sea, porque a mí me pasa un poco ahora que es como que estás todo el día pensando y dices, ¿por qué no utilizo esto para algo? Si a mí me gusta mucho la foto, pues digo, ay, debería hacer. Y de pronto surge un proyecto y dices, bueno, pues lo voy a hacer por mi cuenta. Sí, o sea, en realidad no es igual, pero no sé, al final tenemos hobbies medio creativos. No sé, o sea... Define eso. Sí, no sé, a la música es otra manera de la creatividad, pero no sé si ha aplicado algo que haya entendido en la escuela a la música, no sé, creo que... Bueno, pero es una manera de... Sí, al final también te inspira, ¿no? De alguna manera. Claro. Todo se nutre. Sí, total. Yo, no sé, a mí me gusta hacer cosas, no me considero que tenga un hobby concreto, pero sí que es verdad que, pues, yo qué sé, ves, no sé, analizas algo de la sociedad o de tu ciudad o de lo que sea y sí que es verdad que a mí me gusta pensar, pues, podríamos hacer esto o podría hacer esto, pero como, sí, proyectos personales de... Yo, por ejemplo, que soy de Valladolid, me da mucha rabia a veces como que no se vende bien, o sea, no sé, como que pienso que se podría vender mejor o que la ciudad podría hacer cosas por tal y entonces siempre que voy para allá, pues, me fijo en cosas y digo, jolín, pues, podría hacer tal, se podría hacer igual, pues, es un poco, ¿no?, llevar la creatividad a otros aspectos. ¿Y has hecho algo alguna vez o pretendes...? No, la verdad es que no, todos se han sido proyectos, pero me encantaría. Bueno, puedes dar ideas para alguien que nos escuche que sea de Valladolid y miramos. Sí, sí, que me llame, que tengo muchas, solo necesito tiempo para... El alcalde de Valladolid, por favor. Si nos estás escuchando. Y luego me pasa también mucho que con los niños también tienes que tirar de creatividad... Ayuda, ¿no? Sí, porque muchas veces, no sé, te preguntan cosas que dices, ¿y qué respondo yo ahora? Y tienes que ser súper rápido y, no sé, y solucionar ese pequeño drama o esa pequeña duda o, no sé, o inventarte cuentos, inventarte para que coma, para que duerma, para que... Y al final, sí, mi marido siempre dice, pero venga, saca tu crema. Saca tu crema. Saca algo. Saca tu crema en la casa. Invéntate algo. Pero no, es distinto, es distinto. ¿Qué tal tú, en este caso, Elena, qué tal tú, tu faceta como madre y cómo lo compaginas? ¿Ha cambiado mucho? Es que es una respuesta compleja, ¿eh? He de decir que no ha sido tanto drama como pensaba. Porque al principio, la primera vez, con gracia, pues es como que se me venía un abismo encima porque en mi cabeza, pues, la vida profesional era de una manera y me parecía inviable poderlo compaginar con una vida personal, con una familia. Y luego es verdad que, pues que es día a día y que las cosas van saliendo y que, ¿sabes? Y que al final, pues, no sé, acabas llegando a todo, ¿no? Aunque al principio parezca un abismo. También es verdad que, pues que sola sería para, no sé, igual luego te enfrentas a estar sola y también lo sacas, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que sola hubiese sido muy difícil o sería ahora mismo muy difícil. Y es fundamental tener a una dupla, como Rodri en este caso, porque es que hay momentos en los que no puedes estar. Entonces, pues, la dupla ahí es la base. Y luego también, pues, en casa, ¿sabes? La otra dupla, la dupla de casa. Rodri en este caso. Claro. Es que es verdad, si no fuesen por ellos dos lo sería bastante difícil, creo. Pero así, pues, es posible. ¿Crees que hay algo en general que se tenga que cambiar o que se podría cambiar en el ámbito profesional, quiero decir? Yo creo que lo que más habría que hacer hincapié es en el tema de la conciliación. Pero no solo porque tengas una familia. Yo siempre lo he pensado en general. O sea, yo tengo familia, pero otras personas tendrán otras cosas, ¿sabes? Y al final es un poco, pues, ser conscientes todos de que es tan importante trabajar como vivir y que se pueden hacer las dos cosas. Y puede ser muy bueno trabajando y que tus horas sean muy productivas y luego, ¿sabes? Hacer lo que sea. Yo creo que eso estaría bien como, no sé, trabajarlo. Creo que habría que trabajarlo en general. Que, pues, o sea, no sé, las horas respetarlas y, sobre todo, tener una cierta flexibilidad para organizarte. Sí. Justo. A ver, yo hablo aquí desde el otro lado, pero a mí me parece que ahora la Publi no está todavía en un punto que sea para los padres y las madres para, o sea, que concilie bien. Sí, me parece que hay un gran problema. Sí. Que lo que hablaba antes ella, o sea, tú sabes que en Publi probablemente tengas que hacer horas extras, o sea, como que lo tenemos súper asumido. Y eso, a la hora de conciliar, es súper... Es una barrera. Sí, es una barrera total. Y después eso también, la flexibilidad que, o sea, no sé, es que un bebé no tiene, no es opción de, ¿sabes? No es como si yo, que no tengo hijos, falto a una cena con amigos, es que no es... Claro. Hay ciertas horas que, pues, es que es lo que tienes que hacer, o sea... Sí, sí, no lo puedes apagar, o sea, es que... No, o decir hoy no puedo o me quedo tal, no. Es que hay una persona en casa que, si no, sabes, que quiere ver a sus padres, que necesita estar con sus padres, que... Eso en sí, y... Bueno... Hay que... Hay cositas que hacer. Sí, 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 completamente. Es que también es verdad que es un trabajo que es un poco complicado no llevarse a casa, o no llevárselo fuera de tus horas, porque al final... O sea, es algo que está en tu cabeza, que tú tienes que ir pensando, ¿no? Es coger y rellenar. Es que hoy tengo que terminar esto porque tengo que rellenar estas tres hojas. O sea, muchas veces es... Pues de pronto se me ha ocurrido cenando con mis amigos. Sí. A ver... Eso pasa... Yo no estoy 100% de acuerdo, como que ya salgo por la puerta de la agencia y... Intentar se olvidar, ¿no? Y soy... Ya, me pasa igual, pero es un ejercicio que hay que hacer, ¿eh? Creo que es un ejercicio que hay que proponerse hacer, porque si no, puedes no desconectar, ¿sabes? Es como que... Ya. Igual nosotros salimos por la puerta de la agencia y decimos, pues ya está, ¿sabes? Pero... Pero hay mucha gente que no. Ya, ya. Sí, pero también depende del sitio en el que estés. Y en el anterior sitio en el que estaba, me llevaba mucho más trabajo a casa que ahora mismo. Claro. En el sentido de que sales y dices, bueno, pero mañana a primera hora tienes que hacer tal y aquí. O sea, creo que ahora mismo no pasa tanto, pero... No sé, yo sí que... Yo salgo por la puerta de la agencia y ya no soy creativo. Soy... Todo lo mismo. Soy una persona que anda por la calle. Sí, soy una persona normal. Y vele dobles. Muy bien. Sí. Es verdad, pero sí que es verdad que a veces hay que hacer un poco ejercicio. Yo creo que es un poco ejercicio de casa. Sí, porque... Ya está. A ver, como en todos los trabajos realmente. Pero es verdad que hay ciertos trabajos que cuesta más que otros. Claro, en este que es mucho de... De pensar, pues es muy fácil irte de repente. Sí. Y que al final todo te lleva a equis y que de repente estás... Creo que es más saludable hacer el esfuerzo por cortar y pensar en lo que sea. Sí, totalmente. Incluso si no lo estás pensando, probablemente de pronto salga algo. Sí, es verdad. Es verdad que te desconectaste. Y si pasa, pues bienvenido sea. Otro punto rápido. Claro. Esas dos horas son las que sean que te han quitado del día siguiente. Claro. Pero... ¿Algún consejo? ¿Algún consejo? O si nos podéis contar vuestra experiencia de cómo pasasteis de estudiantes a profesionales, o el momento de prácticas, o el momento de buscar trabajo... Sí. Porque, bueno, obviamente cada persona es un mundo. Es difícil... Creo que es difícil daros como consejos sobre eso. No hay consejos, es la verdad. Pero también... Bueno, algo como... Experiencias un poco para... Claro, por nuestra experiencia es... Creo que es difícil daros consejos esta vez. Exactamente. Porque nosotros no nos vimos en ese momento en el que acabamos la agencia y la escuela y teníamos que buscar. Es que fue como un poco todo dado. Bueno, pero está bien saber que también pasa eso. Sí, claramente. Sí, exacto. Hay esperanza. Sí. No, pero... O sea que al final cada historia es un mundo y que... No, y es un momento... Lo tienes que comparar, por ejemplo. Sí, sí. Claro. Nosotros al final yo creo que lo que intentábamos en la escuela todo el rato era tener... ¿no? Llegar a tener un portfolio... Pues... Sí. Que destacara o que realmente pues fuese... Sí, que tuviese trabajo sólido. Sí. Y que pare... Te aparentase algo. Sí, sí. Eso es. Es que es lo que... Lo que hay que hacer en ese momento, ¿vale? Y es y nosotros eso es lo que contaba Elenita tuvimos la suerte de que tuvimos una oferta eh... Justo a... Al... Poco antes de acabar y... Y lo cerramos y la cogimos, pero... No, no. No sé. El consejo es... Si entras de prácticas a un sitio, eh... Desvívete para conseguir que hagan ideas tuyas y entonces como que el sitio piense que estás sumándole a la agencia y que... No sé. Hacer... Hacerte imprescindible, ¿no? Sí, hacerte un poco imprescindible, como que te metas en tanto... En tantas cosas que si... Si no te cogen... Se va a quedar ahí un hueco. Eh... Pero sí que es verdad que después es que en la agencia hay agencias que... Pues si no hay hueco, no hay hueco. Entonces... Es... Es difícil. Es difícil, sí. Sí. Es difícil ayudar en ese sentido. Sí. Sí, sobre todo es escuchar, pues eso, experiencias de... De mucha gente que le haya pasado, pues eso, desde... Es que estás en el momento justo en el sitio indicado y pasa. O bueno, a lo mejor no pasa ahora y pasa dentro de... Yo qué sé, un año, ¿no? Pero... Yo creo que desde nuestra experiencia y... Creo que ellos lo dijimos en su momento... En clase. Es que... La escuela tiene algo muy bueno que son los festivales internacionales. No sabes nunca quién va a ver tu trabajo ahí. Entonces es como... Eso es una puerta gigante porque de repente, pues... Te abre a que... Gente de todo el mundo vea tu trabajo y le guste. Y es que... Eso es un poco... ¿No? Lo que nos pasó a nosotros y lo que... Le puede pasar a cualquiera en un... Que... Que mande ideas... A este tipo de... De concursos. Entonces... Enfocarte e intentar... Hacer algo que esté bien. Aunque luego no gane, pero algo que sea... Que sea potente. Sí. Es que... El mundo de concursos también es complicado. Muchas ideas que crees que... Que tú tienes clarísimo que van a ganar o por lo menos seleccionar. Y de pronto no. Y lo mismo de seleccionar otra que decías... Bueno, pues está así. A ver, me gusta, obviamente. Porque la he trabajado, pero... Pero no le ves mucha solidad y resulta que sale. Sí. Eso pasa siempre. Pasar... No solo en concursos. Sí, eso pasa en general. Sí, eso pasa en general. Pero sí que es verdad que hay veces que hay un brief al que hay menos entries. O que encontráis una solución que igual nos parece tan... Tan creativamente brillante, pero estratégicamente es mucho más sólida y por eso... No sé, es que... Hay muchos factores. Sí. Sí. Muchos, muchos. Y para el tema porfolio, por ejemplo, a veces nos dicen que una idea... Un poco como lo que decías tú, una idea buena para una marca que a lo mejor no es tan conocida o has visto menos cosas, brilla más que si de pronto tienes algo en el porfolio para... Yo qué sé... Tengo un ejemplo, Coca-Cola. Que dices... Bueno, es que... Claro, tienes que competir con una... O Burger King. Tienes que competir con muchas cosas buenas que ya se han hecho. O... O... Pienso que... Podéis creerlo. Sí. Yo no estoy tan de acuerdo. La verdad. Está bien saberlo. O sea, lo que pasa cuando lo haces con una marca que no es famosa es que tienes que explicar la marca, además de explicar la idea. Que eso pasa mucho en la agencia, que a veces te llegan un brief que es... Vende una cerveza, pero a otras te llega un brief que es... Vende la fundación que tiene esa cerveza para ayudar a los estudiantes de hostelería, no sé qué. Sí. Entonces, cuando el... Cuando el brief es como de una cosa más concreta, empiezas un poco más atrás porque tienes que explicar lo que estás intentando vender antes de venderlo. Entonces, con el porfolio yo creo que... O sea, lo que dices de Burger King es verdad. Todos los porfolios de estudiantes tienen ideas de Burger King. Pero, o sea, yo lo veo y si la idea está bien, pues la idea está bien. Eso es lo que pienso yo, que si la idea está bien, da igual que todo el mundo haga ideas con esa marca. Y también pienso que sí, o sea, pienso que tiene bastante más dificultad sacar una idea buena de algo que todo el mundo está pensando. O sea, o de que todo el mundo tiene una campaña o lo que sea. Sí, y también coge como más magnitud si es para una marca grande. Y creo que hay un ejemplo este año de una campaña de prints que es de unos corredores que les corren más del límite de velocidad y entonces les hace la foto un radar y el print es como corredores extendiendo el límite de velocidad de una carretera que es de 30 por hora. Y el tema es que ese print es de no sé qué agencia francesa, pero lo hicieron para una tienda de zapatillas. Ese print lo haces para Nike y es mucho más grande que hacerlo para una tienda de zapatillas que huele a trucho, que tal. La idea es increíble y no es un trucho porque lo han hecho y por qué tal, pero si lo ves para Nike es más grande la idea. Entonces creo que para los porfolios también pasa eso, si lo haces para Copisteria Mari Loli pues puede estar muy guay la idea, pero fue... No, es igual, es verdad, es verdad. Cuando lo ves, es como que no te da la misma sensación, es como guay. Sí, a ver... Sí, es una idea muy buena, pero de la otra manera es, jo, que idea más buena para quemar cata. Sí, también hay excepciones luego, el sello este del pasaporte que era súper sostenible era para un... Ah, sí. O sea, el sello que te hacía comprometerte a preservar el entorno era para un sitio súper pequeño y para el turismo del sitio súper pequeño. Pero justo esa idea como que pesa más que para lo que es. Pues apunté. 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 Consejos ya nos habéis dado que antes creemos, pero bueno, si algún consejo personal o así un poco para... Eprendizaje de vida. Sí. No sé. Yo podría decir un poco desde mi lado, madres creativas. Claro. Efectivamente. Que no hay que tener miedo. O sea, quiero decir, que no se tomen decisiones personales en función de que la vida profesional sea aparentemente complicada, porque luego pues las cosas salen y luego, no sé, como que pienso que hay que priorizar vida y no trabajo y... y ser valiente, o sea, que ya está, no sé. Y trabajar en otros aspectos, no solo en el trabajo. Sí, eso es, claramente. Que no te frene el trabajo a tener, a tener la vida que quieres tener en el momento en el que quieres tener. Y ya está. Y ya está. No sé, consejo. Pasado bien. Cuando salgas, duvete. No, sobre todo cuando estás empezando, o sea, hasta que llegas a puestos más altos, puestos que no hemos llegado ni nada, como que no trabajas para una agencia, trabajas para ti, o sea, ser un poco mercenario en cuanto a que las agencias te están pagando menos de lo que te deberían pagar y todo eso. Entonces, tú piensas en cómo usar, o sea, tú piensas que todo eso te va a servir a ti para hacer tu portfolio y para seguir creciendo. Obviamente, ayudar a las marcas a vender y todo eso, pero me refiero más en cuanto adentro de la publicidad, trabajar para ti y no para las agencias. Es un consejo. Es una buena mentalidad. Sí. Para todo, la verdad. Y ser buena gente. Es muy importante. Sí, eso también es muy importante. Eso siempre es importante. Para todo. Sí. Pues... Muchas gracias. Ha sido un placer. Ha sido un placer. A vosotros. Gracias. Gracias.